Mi queridos amigos, el viernes 25 de junio del 2010 fue elegido en Washington DC al nuevo presidente mundial de los adventistas del séptimo día, el pastor T. Wilson. El pastor T. Wilson se había desempeñado como vicepresidente de la conferencia general. Su antecesor presidente era John Paulson. En cierta ocasión, un periodista le pregunta a John Paulson que si todavía él y la iglesia adventista, por supuesto, creían en que el mundo había sido creado hace apenas seis meses. mil años. Y él dijo, ¿y por qué tenemos que cambiar de opinión? Pues amigos, el nuevo presidente mundial, el conocido pastor T. Wilson, también es partidario de la misma idea de que el mundo solamente tiene, pues, seis mil años de creado. Qué tristeza. Las universidades adventistas, la universidad adventista del plata, la universidad de Montemorelos, la universidad de Loma Linda, California, así como Andrews University. Todas esas grandes universidad, todas esas grandes universidades, entre comillas, están enseñando de que el mundo no tiene más de seis mil años. Es una gran tristeza porque todas las universidades del mundo que están de acorde con el conocimiento de punta, con el conocimiento real. Pero qué profesor de una universidad reconocida se atreve a decir que el mundo solo tiene seis mil años. Pues sí, John Paulson, T. Wilson, como cualquier otro antecesor, presidente mundial de la iglesia adventista del séptimo día, han sostenido por siempre que el mundo solo tiene seis mil años de creado. Es muy conocido que probablemente los libros sagrados de los hindúes que he mencionado, el Riveda, la Tarva Veda y otros Vedas, probablemente tengan ocho mil, diez mil años de escrito. Lo que pasa es que los adventistas del séptimo día, como las personas que aceptan la creación, dicen que el mundo tiene solamente seis mil años, mis amigos. Pero es conocido universalmente que precisamente es la escritura que tiene aproximadamente cinco mil, seis mil años de que existe la escritura. Hace algunos días, estando hospitalizado en el hospital de Corner, el Previsteria de Nueva York, mi compañero de cuarto era un judío y le pregunto, dime una cosa, según los judíos, en qué año estamos viviendo? Me dice él, estamos viviendo en el cinco mil quinientos setenta y seis años y en el dos mil viene nuestro salvador. Precisamente los adventistas del séptimo día tienen una doctrina judaica. Es la historia bíblica de Cristo, según lo escribieron los judíos, es que las universidades adventistas aceptan. Mis amigos, otra de las barrabasadas enseñadas en Montemorelos, que fue donde obtuve la licenciatura en teología, es que Dios creó el sol el cuarto día, pero como es posible que el sol haya sido creado el cuarto día? No es el sol que da vuelta sobre la tierra, es la tierra que le da la vuelta al sol. Por ende, el sol tuvo que ser primero o el sol y la tierra pudieron coexistir al mismo tiempo. Es bien conocido por la tecnología de punta que el sol tiene de historia uno cuatro mil quinientos millones de años. Y la tierra también tiene algo parecido, unos cuatro mil quinientos millones de años. Perdónenme. Y los adventistas enseñando barrabasadas. Y los adventistas enseñando estupideces. Y los adventistas enseñando carroñerías. Y los adventistas enseñando anacronismo. ¿Cómo pudo ser el sol creado el cuarto día? Ah, porque ellos dicen que en el primer día Dios creó los cielos y la tierra. A propósito, mis amigos. Antes de Dios no había nada. Dios creó todas las cosas. Por ende, Dios se creó a sí mismo. Pero como Dios creó todas las cosas, creó al diablo. Pero he aquí, mis amigos, que Dios, para darse a conocer al mundo, concibe su hijo unigénito en María, que era su hija. Es decir, el padre tiene sexo con su hija porque María era la hija de Dios para tener a su hijo. Pero ocurre que el hijo es igual al padre porque las enseñanzas del aceptase que Cristo, el padre y el Espíritu Santo, una misma persona. Entonces, Cristo es el padre de María, porque Dios es el padre de María. María es la esposa de Dios. María es la madre de Cristo. Como Cristo es igual al padre, entonces surge que la madre es hija del hijo. Pero quien entiende todas esas tonterías? No, los adventistas dicen eso es un misterio, misterio para lo que no entienden, misterio para lo que no saben qué es. Lo que ocurre es que la Trinidad es una doctrina pagana que la iglesia católica aceptó que la iglesia adventista como la hija ramera de la gran ramera que ellos dicen que la iglesia católica aceptó esa verdad. Mis amigos, la tierra no pudo ser creada en seis días. Mis amigos, el sol no pudo ser creado el cuarto día. Mis amigos. La tierra tiene millones y millones de años de que comenzó a formarse, pero las barra basada de las universidades adventistas como las barra basada de T. Wilson, por eso es que en el video en el cual se abre mi canal en YouTube, le estoy dando parejonazos, le estoy dando latigazos y aquí nuevos latigazos que le doy al papa de los adventistas. A mí me gustaría que me llamen, pero no me llaman permítanme decirle ni uno de los tantos pastores adventistas que tengo que son pastores en Andrews University, pastores que son en la Great Conference de Nueva York. 10, 15 pastores, ninguno de ellos me ha dicho absolutamente nada y ya llevo 180 videos dándoles en todo parejonazos, hablando sin pelos en la lengua, porque fue que me hicieron demasiado daño y como me hicieron tanto daño, simplemente estoy diciendo las verdades. Pastor T. Wilson, ve a una universidad de cualquier estado, ve a Columbia, ve a Cornell, ve a Harvard a decir esa estupidez que el mundo tiene seis mil años, pero será posible cuando ustedes van a terminar de todas sus barra basada. Claro, son una seta dañina, destructiva, causadora de trastornos mentales y por eso cualquier barra basada cabe entre ustedes. Amigos cibernautas, muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según sea la latitud de la tierra en la cual me estén viendo. Posean ustedes, al igual que poseo, el gran don de la aristocracia, la libertad de conciencia.